Hola, con Alejandro Lastra, en virtud también de este encuentro que se ha realizado aquí en Río Cuarto, organizado por la agencia Córdoba Turismo, bueno, bienvenido a Río Cuarto, muchas gracias, ya como corolario de todo esto, para hablar de algo que, de alguna manera, la gente del interior es como que todavía nos cuesta más, ¿no? Hoy les han abierto la cabeza para que todo se potencie y podamos hacer entre todos un Córdoba mejor en cuanto al turismo y a la recepción de muchísimos turistas de afuera. Pero lo que te compete a vos, que es la parte más, para mí, más importante, que tiene que ver con el mar, que tiene esto que a la gente del interior nos cuesta un poco más, ¿no? Sí, yo creo que siempre tenemos un problema, ¿no? Siempre nos creemos menos de lo que somos, muchas veces. Tal que se cree más también, ¿no? Que no tiene problema, pero siempre pensamos, nosotros no podemos organizar un evento para 500 personas ni para mil, nosotros no tenemos riqueza de esto, no tenemos otro. Y en realidad es todo lo contrario. Las estadísticas dicen que las reuniones hoy son de 300 personas, que el 75% llega un máximo de 500 en todo el mundo. Entonces, hoy reunir acá a las principales localidades de nuestra provincia con ese potencial de lo que significan los eventos. Estamos hablando de eventos asociativos, académicos, empresariales. Es decir, no los eventos sociales en sí, que se realizan naturalmente en cualquier lugar, sino los eventos que involucran a parte de movimientos turísticos y que estuviesen, primero que se hicieran esta ciudad emblemática también y que tiene ya muchísimas reuniones, ¿no es cierto? Y después que nos acompañe gente de Mina Clavero, de La Falda, de Villa General Grano, de Cardopá, de más de 20 localidades. Los intendentes de todo. Los intendentes de toda la zona. Entendiendo desde el marketing, como decías vos, entendiendo que hay un potencial, simplemente lo que hay que hacer es investigarlo, buscar de la vuelta. Escuchábamos acá charlas y experiencias de distintos lugares del mundo, lo que se hace en Tokio, lo que se hace en Australia. Y en realidad en Córdoba muchas de esas cosas las estamos haciendo. Veíamos que ahí decían, no, pasa que en Gran Bretaña hay un castillo medieval que hace cenas. Y nosotros tenemos en Vallehermoso un castillo que es un hotel y que tiene cenas medievales, digamos. Hablaba con Lizy recién del tema del tractor, que ella lo mostró como que allá andar en tractor es un paseo turístico y acá no se nos ocurriría. No, no se nos ocurriría acá, pero tranquilamente en Jesús María o en Colonia Carolla, por la zona arbolada, terminar comiendo un asado, después paseando un tractor, pisando la uva. Trucha acá. Claro, pisando la uva en Colonia Carolla y una experiencia para cualquier lugar, lo que significa eventos de incentivo y que ve gente de las urbes grandes, de la gran ciudad, que jamás en la vida, como decís vos, por ahí se va a subir un tractor, va a pisar una uva, va a comer un asado con los salames hechos ahí por ellos mismos. Y eso para esa zona de la Sierra Chica, pero lo mismo para la gente que viene acá a las sierras del sur y como decís, bueno, en China, al Paco Rá, con experiencias y con reuniones en la ciudad Eje, que es la segunda capital de nuestra provincia, que es acá en Río Cuarto. Así que creemos que fue una jornada más que útil, ojalá que, como decís vos, haya servido para que todo el mundo simplemente relatar distintas experiencias y que todo el mundo se imagine y no pierda el valor de arriesgar y hacer cosas que por ahí muchas veces no las hacemos y que nos permiten seguir creciendo en materia de turismo. Bueno, pero el hecho también de contar con la agencia Cordoturismo no es poco para nosotros, porque bueno, uno necesita de todos otros factores que a veces en los pueblos nos cuesta juntarnos un poco más y decir, bueno, interactuemos entre todos porque todos ganamos de esta manera. Sí, nosotros como siempre hay una comunión pública-privada muy importante, nosotros trabajamos en equipo acá con la Asociación de Hoteles, así que con el sector privado uno crece permanentemente, tenemos nuestro director acá regional que es Esteban Gómez y que también ejerce la función de ser nexo con todas las instituciones, entidades, con la municipalidad, con todos los actores del sector turístico. Nosotros como agencia simplemente lo que hacemos es poner a disposición también toda nuestra parte y nuestros equipos técnicos para venir a ayudarlos, asesorarlos y todo eso, y hemos tenido la suerte que nos acompañen de otras provincias, que nos acompañen la Nación también, con sus experiencias y sí, sin duda eso le da un marco de una reunión que a todos nos sirve para intercambiar y para, totalmente. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu tiempo y bueno, bienvenido nuevamente a Río Cuarto y bueno, esperemos que esto se repita pronto. Ojalá que sí y gracias a ustedes por una excelente recepción.